Este episodio es producido por los hispanos unidos estudios, gracias a Isclean Services, Spinex Centers, Jackson South Production, Tartara Colombiana y Tartara Alemana. Somos tres madres, tres mujeres, tres personalidades y sobre todo tres amigas, hablando de lo que muchos aún no se atreven a discutir. Hablando de lo que todos quieren oír y decir con humor, lo que piensan pero no se atreven a soltar por el que dirán, sin filtros, haciendo catarse, sin tabú. Somos Xavia, Karina y Valeria. Esto es We're Out Taboo. Hola, bienvenidos a We're Out Taboo. Yo soy Xavia. Yo soy Valeria. Soy Karina. Sean todos bienvenidos. Este es otro episodio más de We're Out Taboo, así que otra rarozada. Vaya más pa'l tigre. Tigre. Hoy tenemos un tema súper interesante, se llama Loca Maternidad. Oh my God, qué loca es la maternidad. Qué divina, divinamente loca. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la maternidad y, bueno, los pros y los contras, los beneficios, las cosas positivas, las cosas negativas, porque también... Sí. Todo lo que trae la maternidad. Es una cosa negativa. Sin botar el celular, ¿ok? En buen sentido de la palabra, pero... No, sí las tiene. A ver, somos mamás y, como lo dijiste tú, en estos días, no podemos olvidar la M de mujer. Por la M de mamá. Por la M de mamá. Exacto. Mamás. Pero a veces provoca a él, meterle un tatequín. No te da una y salí corriendo. Es una M de mamá. Ajá, ajá. Venda, vete pa' yo. M-M-G. M-M-G. O sea, hay días que uno dice, se te estallan los tapones y para eso estamos nosotras aquí, para que drenen y hagamos juntas catarsis sobre la loca maternidad. O sea, que, bueno, las que decidimos ser mamás, las vivimos día a día. Y como me dice mi mamá, tú sabes cuándo empieza, pero eso no acaba nunca. O sea, nunca jamás. Así es. En mi caso, yo soy mamá de una niña de 11 años. Creo que se me ha olvidado un poquito de, ¿sabes? Del comienzo. Tengo muy... Los recuerdos los tengo todos. Los amo y los adoro. Pasan muy rápido. Sí, demasiado. Pero hay muchas cosas, porque veo mamás, de hecho, me pasó hace como dos días, una mamá recién dada luz, con un chamito de tres años y el bebé tenía un mes. Y guau, y yo la veía y ese volver a comer, el mismo comienzo, y eso que el lapso entre uno y el otro no es tan largo. Pero hay cosas que yo veía que ella hacía y yo, perro, a mí se me olvidó que eso se tenía que hacer. A mí se me olvidó que los gases al bebé hay que hacerlo de una manera. O sea, se me olvidó que el bebé, que si te duelen las lolis es porque el bebé tiene hambre. O sea, muchas cosas que ella, oye, después de 11 años, yo creo que es válido, ¿no? Bueno, yo soy mamá de dos, una de doce, pero una que va a cumplir cuatro prontamente, que me ayudó a recordar todo lo que se me había olvidado. Y bueno, son etapas maravillosas, pero ando en ese, no sé, volcán de emociones, de todo, de sentimientos, de emociones, de locura, entre una adolescente y una tolder. Entonces, es así como que, Dios mío, vamos, que sí se puede. Así es. Sí. Bueno, yo soy mamá de una de seis y la verdad, sí, me pasa como a Chadi. Ahora me pongo a recordar, la veo que está tan grande y yo digo, Dios mío, ya para de crecer. O sea, ¿en qué momento creciste tanto? Ya tienes seis años. Sí, y la veo como es tan extrovertida, como baila, como con sus ocurrencias. Y yo digo, ¿en qué momento? O sea, ya pasaron seis años. O sea, ¿qué hace que la tuve en mis brazos, sabes? Sí, aparte que pasa súper rápido. Sí, pasa súper rápido. Y no les da el guayabo así cuando el celular les manda los álbumes. Sí, sí, todo el tiempo me mandan los recuerdos y me quiero como morir. ¡Muy ching! Pasa demasiado rápido. Me encanta, sí. Cuando ves las fotitos, ahí es cuando yo digo, ay, me provoca tener atrás, pero después lo piense y, oh, my God. Vuelves al relé y como esté mejor. Cuando Dios quiera, pero yo no quiero. ¿Una cosa así? ¿Tú dices? Es algo así, sí. Son sentimientos encontrados. Por supuesto que es espectacular. Yo me puse candado y ahí no entra nadie mejor. Es divino, es bello. Claro, en tu caso ya tienes dos. Por lo menos yo tengo una y... Tienes la esperancita y la cosita. Maybe. Maybe porque, o sea, no ha sucedido. No ha sucedido y no es porque yo no lo he querido, sino que, bueno, a las buenas de Dios. A los tiempos de Dios. Pero si Dios quiere, quiere. Y si no, yo no voy a poner a forzarme de que me voy a meter, a someter en un tratamiento. Me voy a enviar. No había barrigas aquí. Yo no, eso no se... Pero más que eso no se pega. Por ahí hubo un pelón, por ahí hubo un sustico, Chadi. Un sustico ahí. Pero eso fue más duro que... Dios mío, Chadi. Eso, pero yo, eso fue puro... Eso fue pura... Falsa alarma. Falsa alarma. Eso de que te haces la prueba negativa y, fuf, te baja. Claro, lo que pasa es que como yo soy muy regular, mis ciclos son muy regulares, entonces, oye, yo dije, ¿será que es así? A mí me dan tres infartos seguidos antes de hacerme la prueba. Estás loca. Pero ya, en una pregunta, ¿no te estás cuidando? Porque si tuviste la duda... No, desde hace muchos años que, de hecho, no me cuido. Y por eso te digo, si Dios no quiere, y mi ginecólogo me lo ha dicho, o sea, tú estás perfecto, me ha dicho mi control de óvulos, mi todo. Si tú quieres, lo... Yo digo, no, yo no voy a trabajar bajo presión. O sea, si Dios me lo manda, me lo manda. Si no me lo manda, yo no voy a poner, ¿sabes? Pero vamos a darle seriedad a este tema de la loca maternidad, porque no es pura dulzura y sabrosura como lo venimos hablando. Sí, hay mucho. No, usted la ha que cortar y mucho hay que desarrollar en este tema. No, porque hay veces que veo a las mamás y veo a esos pocos de chamitos y... Y yo digo, no, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, no. Y ahí es donde yo empiezo y digo, de verdad, de verdad, ¿yo quiero tener otro hijo? No, vale, vos estás loca, porque no. Deber un chamito, no, está fácil. No, no es fácil. ¿Y qué me dicen del 50? 50 en el hogar con respecto a tener hijos. Porque la loca maternidad se desencadena, en mi humilde opinión, es porque no hay un equilibrio de cargas. Exacto. Porque si uno se encarga de, yo los busco, yo los llevo, yo los llevo a la tarea, a las actividades extracurriculares, yo hago la tarea, yo lo baño, yo lo visto, yo le doy comida, yo lo duermo y ya. ¿Y el otro? No. No es equitativo, no es justo. Ahí es donde empieza la palabra antes de la maternidad, que es loca. Si tú eres una mamá soltera, se entiende, pero si tú tienes un apoyo, una pareja, se supone que tu esposo te tiene que ayudar y apoyar en todo. Porque si no, ¿de qué se trata entonces? Esto es un contrato, es un team, es un apoyo. Claro que sí. Bueno, yo en estos días tuve que meter un regañito, así que las llevas tú al colegio, las busco yo, yo las llevo al tenis, tú llegas al final de la clase, ta, 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 porque, hey, es que enloquece. La cosa tiene que ser equitativa en todos los hogares, pienso yo, y hay muchos hogares así, que no hay un equilibrio, y entonces empieza también, como lo digo siempre, y yo lo nombro cada vez que puedo, la salud mental afecta. Claro. Yo intento con todo, pero no puedo. Ok, somos mamás, pero no somos súper poderosas, entonces tiene que existir siempre el equilibrio y la pareja tiene que ayudarte. Para que no diga que es rica la maternidad y uno no diga la loca maternidad. No, en mi casa lo manejamos equitativamente. Mira, tú la llevas al colegio, yo la recojo, o viceversa. Si tú hoy la recoges, yo la llevo. Si tú le haces el desayuno, yo de repente la atiendo en el almuerzo. Si tú la llevas al valet, yo la recojo. Le haces la cenita. Exacto, tú le haces la cena, la ayudas con la tarea hoy, yo mañana. Exacto, claro. Equitativa, chama, porque eso no. O sea, es justo y equitativo. Hay muchos hogares en los que no lo es, y entonces empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Entonces dice uno, ¿y entonces? Claro, pero ya va. Digamos que tu pareja tiene que estar viajando. Bueno, oye, en este caso mi esposo trabaja, no está. A mí me pasa mucho eso, mi esposo viaja demasiado. Yo también, uno tiene que considerar y ahí tú sabes, pero cuando ya tienes a tu pareja allí, que, coño, pana, este hijo no es mío solo, tienes que apoyarme. Cuando lo hicimos, no lo hice yo sola. Y sobre todo, cuando tienes esa actitud de, y no, y después te exiges, te quieres, yo quiero tener otro bebé, coño, pero si no me ayudas con este y quieres tener otro, ¿cómo vamos a hacer con esta situación? O sea, no hay que ver. No, pero también pasa mucho, por ejemplo, yo conozco una pareja, muy amigos, que la esposa, la mujer, es la que tiene un trabajo fijo, un trabajo, digamos, de oficina, trabajo de oficina bastante absorbente, y él tiene un trabajo muy flexible, o sea, mucho más flexible que es en su casa. Entonces, en ese caso, como que hay un equilibrio. Él ayuda mucho más que ella con el tema de la niña. Es válido. Y es válido. Y tú, ¿qué crees? Que ese trabajo, eso es un trabajo fuerte. Sí. Eso no es fácil. Es un trabajo. Es un trabajo. Muy mal remunerado. Pero es el trabajo, ¿no? Son más de ocho horas al día, y con secuelas, porque donde lo hagas mal, las secuelas son futuras y eternas. No, y aparte que es tu responsabilidad, porque si tú estás con tus cinco dedos de frente, y quieres asumir esa responsabilidad de que quiero ser mamá, quiero ser papá, entonces cubre con eso, haz tu papel como tiene que ser, y no, entonces si no, no tengas niños. Exacto. Ahí es donde entra la crianza. La crianza, exacto. El tipo de crianza que le damos. Yo intento, en mi caso, en mi casa, criar como me criaron a mí. Con todo y mucha actualización, mucho que tú, que yo, que sí, que no. Yo intento mantener los valores que me sembraron a mí, y transmitírselos a mis hijas, y creo que hasta los momentos ha funcionado. Sí, yo ahorita con todo el tema de la crianza, respeto a eso, yo trato más bien de, exactamente, de criarla a ella de manera que sea bastante independiente, como me criaron a mí. Desde pequeña, yo aprendí a hacerme todas mis cosas, a ser independiente. Yo la ayudo, la consiento, le hago sus cositas, pero también le enseño a que ella sea independiente. Independiente, claro. Y de verdad, o sea, apenas tiene seis años y es súper independiente, sabe muchísimo hacer sus cosas, atenderse, bañarse, cambiarse, que hay niños a esa edad que todavía no lo hacen. Es decir, el tipo de mamá a mí me pasa, o sea, yo le digo a la hora chiquita, vamos, es hora de bañarte, y yo conozco mamás que le quitas la ropa, se la ponen, quítate la ropa, la tiras en la ropa sucia, quítate los zapatos, los pones donde vas los zapatos, pero en la ducha tienes un minuto y medio. Le das indicaciones. Ah, claro. Y cuando llega, llega puesta, no sé, sin ropa, con los tacones de barrio, era sin tacones. O sea, tienes que asignarle responsabilidad, también, porque ellas vayan creciendo con un sentido común en la vida, porque si tú tampoco le vas a prestar atención, no le vas a dar, tiene que haber un reglamento, un patrón. Un patrón, claro, por su bien, por su desarrollo. Sí, total. Hay un tema que yo disfruto demasiado porque me desenvuelvo como pez en el agua por mi trabajo, que es, y es el orden y la limpieza en el hogar. Yo soy robotina, maniática, ayúdenme, ey, que mis hijas tiemblan, o sea, estamos en el comedor. Ay, vale. Segunda, ¿no? Segunda. Segunda tanto. Estamos en el comedor y está estudiando Victoria y Valentina, vamos a hacer slime. Vamos a hacer slime, pero cuando termines, esto tiene que quedar como lo estás viendo. Ok, mami. Jugamos en slime. Terminamos y quedó una pepita de anime con slime debajo de la silla. Le digo, venga, allá debajo, y lo recuerdo. Salud. Perdón. Pasa que, ahí sí me siento medio Hitler, pero es que yo tengo ahí como un peito y yo necesito que todo esté ordenado y limpio y gracias a Dios, mi esposo es igual o peor. De verdad. Entonces, se cae un algodón, las miramos nada más. Y nada más con la mirada, lo recoge y lo bota. Yo soy así, mi hija, pero ¿sabes qué? Aisha, tienes que hacer esto, tienes que recoger, bla, 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 bla. Eso es Richard, me mira y yo, a veces pongo eso como una balanza y digo, pero vale la pena. Ay, pues sí. Vale la pena que yo le marque una presión que de repente ella sienta así, voy a jugar para dejar todo después limpio, mamá. Al final, el trabajo no se termina. La limpieza otra vez, limpias 500 veces, 500 veces. entonces, ¿sabes qué? He optado últimamente por dejarla hacer. Haz lo que tú quieras, o sea, juega, disfruta, y después recoge, pero después. Yo la dejo hacer lo que sea, pero al final, le digo, todo como estaba. Todo, claro. No, porque si no se acostumbra también a dejar un desastre y no es la idea. yo ahí sí, eso no es lo que es. Exacto. Verás que hay que dejarlos ser libres para que creen su personalidad. No, no, no. Crea tu personalidad, pero con orden, disciplina, constancia y organización. Y dejarlo limpio, organizado. No, yo soy maniática también. Maniática de la limpieza. No, no, es que se traume, pero orden, no me interesa. Orden, chama. yo igual, soy maniática con la limpieza, yo limpio todo el tiempo y todo tiene que estar ahí. La silla me molesta totalmente que coman, que se sienten el comedor y se levanten y dejen la silla movida, eso para mí es. Y hay equilibrio, hay ayuda en el hogar. Sí, hay equilibrio, hay equilibrio. O sea, mi esposo, gracias a Dios, sí me ayuda en eso. En tu casa, hay equilibrio en esa parte, con el orden, Es muy relajado. Es demasiado relajado. De hecho, es tan relajado que sabes con quién me compara. ¿Con quién? Tú sabes, tú has visto el de Big Bang Theory. Sí. Sheldon. Sí. Me calló, soy de la que si yo veo este, el control que está en la mesa y esto es así, ¿verdad? Sí. Pero si está tocando la línea. Pero si está tocando la línea, no la puede tocar, tiene que ser así. Pero si tú la pones aquí, no, pero no es aquí, es aquí. Es aquí, marica, y me voy y vuelvo a dar la vuelta. Yo también. Yo soy así, chama. Y él me mira y ellos me miran. de pan es que a veces ver qué hacer, aquí estoy loca. No, en la casa corre, chama. O sea, tienes que verlo, pobrecito. Se pone así como todo nervioso, empieza a barrer, recoge los muebles, tal, y Luna se va corriendo al cuarto a recoger los juguetes, o sea, yo como que a veces, yo me voy al cuarto y me da risa en él y yo digo, coño, pobrecito. Entonces, pues algo como que bueno, me da como cosa. Pero le cargas con la conciencia, ¿verdad? A mí no me da cargas conciencia. Y yo soy voz chinchera y ustedes saben, yo amo, próximamente ya voy a hacer, pero puede ser un 31 de diciembre y la fiesta se acabó a las 8 y yo hasta que no quede todo impecable. No me duermo, no te duermes. O sea, me ayuden, no me ayuden, o sea, a mí no me importa que me ayuden, pero tengo que limpiar todo y dejar todo. Y dejar todo impecable. Y que maníguen, que maníguen, Horrible. Bueno, pasa. No sé, pero en mi casa hay una regla implementada desde hace un poco tiempo para acá, pero el último que se para de la cama, la tiende. Tiene que tener la cama. ¿Por qué? Porque había un tiempo en el que, yo soy de las que tienen el cojín, el cojincito, el cojinsote, el chal de medio lado, puf, toda la cama así de revista. Entonces, yo me iba con la chama aquí, dormida, el cuerpo, el colegio, la grande, mientras que mi esposo se arreglaba. Y cuando yo llegaba con la chama de la tarde, la cama se arreglaba. No hay nada que me diera más ira en la vida a mí que me provocaba como matar a alguien, era eso. Entonces, un día, con mucho amor, ternura y sabrosura, le dije, mi amor, el último que se pare de la cama tiene que dejar la cama tendida, bella. Porque, porque si no, no fluye. O sea, a ti te encanta la casa que tenemos, todo está siempre bello, y uno llega, eso es un choque. Sí, total. Siento odio, me transformo. No, ahora el último, a veces brinca, se ola el despertador y brinca antes que yo, para que yo sea la que no tiene. No importa. No importa. Pero el último que se pare es el que tiene que tener cama. Mi hija mayor, la devolví, no sé, eso fue el año pasado, tenía 11, la edad de Aisha, y la devolví tres meses seguidos en la mañana, llegó tarde, porque le decía, no me voy a ir a casa, me devuelvo. Hasta que ordenen la cama. Hasta que la cama esté tendida y todo organizado. quedaba una cholita mal puesta dentro del clóset. Pero mamá va a llegar tarde. ¿Qué te manda? No, ahora yo llego y antes de bajar abro la puerta y la cama está más bella que la mía, todo hermoso, derechito, no sé qué. En mi casa tiene una lucha. Y son normas que como mamás en la maternidad, que es lo que estamos hablando hoy, tenemos que sembrar. Y no les pasa que tienes el cuarto ordenado, entonces ya es hora de dormir, pero a mi hija le encanta ponerse a brincar en la cama antes de dormir. ¡Mamá, mira lo que hago! Y yo, me traigo, Aisha, yo sé que vamos a dormir y vamos a quitarle el edredón, pero yo quiero dormir con el edredón arreglado, yo no quiero que me lo enrolle, yo no quiero que... Y ella, mamá, y a veces yo digo, es chamacera que estoy... Ay, estás un poquito más loco que yo, pero bueno. Y yo le digo, ok, juega, pero a mí me gusta acostarme, yo sé que voy a desordenar la cama, porque me voy a arropar, pero yo necesito que cuando yo me acueste planchadito, esté todo bien, derechito. No, así pasa. No, a mí me pasa, yo soy una maniática porque me encanta que la cama esté así como a ti te gusta, tipo tel, o sea, con los cojines, con la manta, con la cosa, entonces tengo un tema porque cuando él se levanta de último, o sea, la acomoda, hace el esfuerzo, pero hace así. agarra la sábana, la tira así y los cojines por allá todo torcidos y me da un ataque. Y yo, ¿ya eso está acomodado? No, eso no está acomodado, mira, es así, me pongo a ordenar y la dejo perfecta. Entonces, por ejemplo, si llega al mediodía y le provoca recortarse un rato, cuando yo llego en la tarde, veo los cojines así todo enrollados y yo, pero ¿por qué? O sea, me da un ataque, chava, te lo juro. Pero tú sabes que mi mamá una vez me dijo, ella se me queda viendo, yo, pero tiene que estar así, y me dice, ay hija, ¿tú crees que eso lo que tú estás haciendo vale la pena? Te vas a poner vieja, arrugada, tratando de pelear por acomodar un cojín, no le pongas atención a eso, acomódalo, ya, díjalo, te vas a acomodar. Bueno, tu mamá es una mujer muy inteligente. Acomódalo, o sea, ya, pero no puede ser que tú te tomes eso tan a pecho y yo, coño, pana, de pana. Hay un dicho que dice que la peor pelea es la que se evita. Bueno, pero yo intenté y me funcionó y el último que se para en la tienda capaz que se hubiese negado y yo no iba a dejar la cama así. Marica, yo pelo hasta con el perro eternamente, pero, coño, tiene que hacer ahí el esfuercito, mi amor. Yo pelo hasta con el perro, mira, que si la cama, que si eso, que si no está la cama, como se la dejo, como, y ustedes saben que todo esto que hablamos son manías, ¿no? Sí, manías de la maternidad y de las mamás. Coño, porque es que tú sabes cuántas mujeres yo conocía en la vida que salen todas espectaculares y cuando tú bajas a su casa, no es de manera de criticar ni nada. Bueno, pero son desenrolladas, pues no les importa ese tema, se preocupan más por ellas que por ellas. Por su apariencia que por tener la casa limpia, Marica. Yo prefiero salir de rancho. Yo siento que para que tú te veas bien por fuera tienes que verte bien por dentro, no solamente físicamente sino desde tu hogar, donde tú vives, porque ese es tu, tu, mica, es tu día a día. Es tu portada. Exacto. Si tú no estás bien de tu casa, el orden de tu casa, la limpieza de tu casa, yo no puedo proyectar algo afuera si por dentro estoy hecha un desastre, estoy hecha una cochina. 100%. O sea, no puedo. 100%. No, además de que yo soy de las que piensan que tener la casa desordenada es otra de pobreza, Marica. 100%. No, mala energía, horrible. Mala suerte. No me gusta el desordenada. Y no hay nada más sabroso que uno tenga y uno sepa que tiene la casa rica y que ya venga el fin del día y tú sabes que vas a llegar a mi casa y digas ay, que huele rico, Marica. Y huele rico, mi hogar. Y prendes una velita así y te relajas, me encanta. Hay que llegar a limpiar, a organizar, a atender la cama, las tres camas, la noción. No, mi amor. No, y hay momentos que por supuesto te puede pasar porque estás ocupada, pobre que ella, pero no es que va a ser una parte de tu vida, una rutina, puede pasar un día, dos días a la semana. Pero no el día a día. Pero no, es que te acostumbres. no el día a día. No, no. Mira, y no les pasa el tema de los niños cuando duermen con los papás que como que quieren reemplazar la relación o como que las relaciones se distancian por el tema de los niños porque los tienen metidos en la casa, en la cama, perdón. Mira, por lo menos mi hija todavía duerme con nosotros y de verdad que eso no ha sido un impedimento. De hecho, en estos días ¿Y cómo va a llegar a un mini Chad o a un mini Richard? No, pero es que en ese momento uno sabe, ves para dormir. Pero a unas psicólogas en estos días la estaba escuchando y decía disfruten todos esos momentos con sus chamos que duerman con ustedes que no importa porque va a llegar el momento en que ellos se van y yo soy partidaria de eso. ¿Todavía la tienes en cama? Todavía. ¿Te queda menos un año? Epa, y yo pensé que yo era la única. No, no, no. Me siento con amigas que tienen niñas que estudian con mi hija duermen hasta 3 y 4 porque yo creo que de 25 yo soy o 2 que tiene una hija. Que tiene una hija, una sola hija. Y todos duermen con sus chamos. Entonces yo ahí donde dije la cosa no está tan mal. No, no, no está tan mal. Es que yo no sé porque no. Bueno, yo estoy al revés. Yo estoy al revés porque cuando Luna estaba chiquita ella siempre durmía en su culo. Nosotros no practicamos lo que hice en el colegio que estaba con nosotras. Ella siempre durmía en su cuna en el mismo cuarto pero en su cunita. Después a los 2 años ella fue independiente se fue a su cuarto. Pero ahora a los 2 años de chiquita. Sí, ya tenía su cuarto dormía sola en su cunita. Yo la vigilaba. Pero ahora después de los 5 años ahora ella quiere dormir con nosotros. Ahorita no la podemos sacar del cuarto. Y ahora más, hermana. Quiere dormir con nosotros. Entonces yo, o sea, el papá se expresa pero yo la quiero como que dejar, ¿sabes? Porque va a haber un momento donde ya ella va a querer Mira, a mí me pasó, yo estoy en la mitad de las 2. Victoria durmió con nosotros de solo alcahuetas y fuimos colegio hasta que nació Valentina. O sea, no hubo impedimento. Valentina se hizo hasta los 9 años. con Victoria en el cuarto. Hay maneras, hay escaleras, hay cocina, hay muebles, hay sala, hay taca, pero Victoria durmió digamos hasta que Valentina nació y tuvo 15 días. Claro, llegó a la casa Valentina y se despertaba y ella lo intentó y no se iba pero la bebé se paraba cada 2 o 3 horas a llorar y en un momento en que dijo yo no puedo más, esta bebé no se calle y yo no puedo dormir y se fue a su cuarto y desde ahí se fue a su cuarto y ahora yo soy la que tiene que ir a dormir con ella en su cuarto cuando quiero abrazarla y dormir con ella porque ya es teenager, independiente. Y yo mi bebé y yo por lo menos anoche fue una de esas noches me acosté con ella y me quedé dormida con ella y cuando hice así 3 de la mañana y me pasé y me fui a mi cama. Marita yo no me paso yo me quedo a dormir. No porque me desperté entonces yo le di un beso y ya me fui para mi cama pero extrañaba dormir con ella pues con chale ¿entiendes? Pero ahora la enana todavía está en mi cama. Y de ahí no la va a sacar. Tiene 4 de ahí no la saca. Mínimo cuando tenga 6, 7 la viene sacando de la cama. Te lo garantizo. A menos de que tenga otro. No. Como no hay otro tienes que esperar que ella solita quiera irse. Sí, exacto. Pero me pasó eso ¿entiendes? O sea, hice colecho hasta que nació esta y esta estaba en la cama y yo le digo hija, ¿entiendes? Tú tienes tu cuarto hermoso de princesa duerme ya. Mami no. Y te voy a decir una cosa esas parejas que utilizan como excusa es que los niños duermen conmigo por eso la relación se ha deteriorado. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una excusa que tú estás tomando. Sí, hay momentos y hay espacios. La pareja no se va a deteriorar por eso. Aparte, porque duermen unas 8 horas y por favor. Los niños no reemplazan la relación de pareja. No lo reemplazan. Lo único que puede reemplazar es que equilíbete. No me vamos a hablar, mi amor. Habla. Pero que no haya amor porque miren, para el crunchy crunchy hay muchos lugares. A cualquier hora, a cualquier momento. Y esos son 15 minutos máximos. Entonces, ajá. No, hay momentos que toca así rapidito. Es depende, es depende. Si el chavo está en la casa con suerte es que dice, el rapidito, bueno, cuando está la muchacha en la casa. Ahí en la cocina, pues. Ajá, ahí hay una. El baño, amiga, el mueble. Todo. Es la ingenia. Es caro. Es la ingenia. Sí, así que dejen por favor de buscar excusas que los niños eso joden la relación porque eso es joder. Abráselo, apapáselo, quédalo, bésselo, que después después se van para su cuarto y me preparan a uno. Nada, 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 nada. Ajá, y ustedes esperaban de la maternidad lo que es. Yo desde chiquita jugaba con las muñecas y yo quería ser mamá. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Mamá. ¿Verdad? No médico, no doctora, no empresa. Mamá. Yo soñaba con ser mamá y soy feliz siendo mamá. Mira, yo crecí, yo nunca crecí con eso de ser mamá, pero hubo una época en mi vida cuando tenía unos veinti, veinticuatro, veinticinco años fue que se me despertó esa, ese instinto materno. Sí, y yo siempre dije yo quiero tener una hija, o sea, una hija, yo quiero tener uno solo y que sea hembra. Bueno, Dios te lo concedió. Dios te lo concedió. Es una sola, ajá, una niña y ya, y soy feliz y estoy feliz. Bueno, yo de pequeña tampoco pensaba en eso, o sea, yo pensaba, desde pequeña siempre he pensado que quería ser artista, yo quiero ser artista, siempre artista, artista, quiero ser podcast. Sí, podcast. Me la pasaba bailando, viéndome en el espejo, yo quería ser artista. Ya después, como desde los veinticinco, veintisiete, yo dije, bueno, yo quiero ser mamá. Ah, pues la gaya, yo quiero ser mamá. Y yo siempre dije que quería ser mamá de una niña o de dos niñas. Yo siempre he soñado, y dije, bueno, yo voy a ser mamá de dos niñas. Y bueno, y tengo una niña. Esperemos, Dios me dé la otra niña. Bueno, ¿y qué noticias tienes que darnos tú más o menos hoy? Bueno, que posiblemente Dios me conceda la dicha de ser mamá de otra niña. ¿Por qué? ¿Cuántas semanas de embarazo tenemos? Por ahí tenemos diez semanitas. O sea, que en este podcast ya no vemos tres y no hay cuatro. Hay cuatro. Tienes. Bueno, que sea lo que Dios quiera porque venga sano. Pero si es una niña, bueno, yo feliz. Qué rico. Y yo feliz. Si es un varoncito también. Muchísimo. La noticia primicia nacional, señores. Primicia mundial. 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 Habemos cuatro personas, aunque usted no lo crea en este momento. Y aquí. Entonces, eso es maravilloso. Y este tema, por eso nos encantó. Exacto. Aprovechando este tema, yo les quiero, a todas esas mujeres, yo soy partidaria de que si una, tú sabes que la familia siempre, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Sí, la presión social. Pana, si te quieres casar, te casas. Y si quieres tener un hijo, lo tienes. el perro, lo que sea. Si tú no quieres ser mamá, tú no, eso no es. No lo hagas por la sociedad. por la sociedad. Por presión social, no. No puedes. No, 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 no. Mira, si lo quieres tener, es porque es por decisión propia, así, ¿no? O porque de repente, la vida no te conceda. Y Dios te lo manda, o whatever. Ok, pero no, si no lo quieren tener, no pujes. No pujes. No pujes. Igual que hay muchas relaciones que conozco, y entonces, son claras, y las respeto, y las admiro. Amigas que yo conozco, y mira, yo me voy a casar, pero quiero que sepas que yo no quiero ser mamá. Y el pana se queda, le dice, piénsalo bien si te quieres casar conmigo, porque no quiero parir, ni adoptar, ni nada. Bueno, cuentas claras. Es una rechaza, tiene personalidad que jode, porque no todo el mundo no se puede ser mamá, perfecto, yo quería ser mamá desde que era así. Quiero adoptar, o quiero criar perros, quiero criar gatos, pero no quiero hijos, o quiero adoptar un hijo, no quiero tener, no quiero tener un hijo. Y es maravillosamente asombroso tener esa personalidad. Y admiro mucho a la gente que también adopta un niño, porque te voy a decir sinceramente, o sea, yo soy humana, buena persona, todo lo que tú quieras, pero yo no tengo ese instinto, o que Dios me perdone por lo que voy a decir, de repente porque ya soy mamá, pero decir, voy a adoptar un niño. O sea, yo no tengo ese. Hay mucha gente que sí, al contrario, dice no quiero tenerlo, porque hay muchos niños que me necesitan. Y no puedo. No, de repente porque tienen alguna condición médica que no les permite, entonces ya han hecho mil y una cosa para tener hijos, y de verdad que no pueden, y entonces no quieren, no quieren dejar de ser mamá y de entregar ese amor, y por eso deciden adoptar. Exactamente. Pero adoptar, o sea, criar un muchacho ajeno, mana, duro. Sí. Pero admirable. Admirable, claro. El sombrero, porque no lo hace todo el mundo. Por eso. Tienes que tener un instinto para eso. Sí, sí, porque no. Es como, ay, quiero ser monja. También. Tema de religión, no es un sentido político, ni religión, se habla en el pirataún. Yo creo que en mi vida voy a ser monja, ni algo parecido a monja. No, y no les pasa que la gente romantiza, romanticiza, romantiza o romanticiza, la maternidad, como que todo es bello, todo es perfecto, pero no. Ojalá. Tiene sus promes. Y hay chamas que tienen, que son carajitas, 27, 28 años, ya tienen dos, tres carajitos. Ay, chamas, sí, yo quiero tener un equipo de fútbol, y yo de verdad, en serio. Admirable. O sea, entregas tu vida, nada más, párate, ponte el uniforme, vamos a clase, vamos a tutoría, vamos a la escuela, sal de la escuela, vamos a deporte. Vamos al fútbol, ese es su trabajo, 24-7. Y se respeta, porque de verdad, yo las veo y yo, coño, yo admiro a esas mujeres también con tan corta edad, y son responsables. Y buenas madres, maravilloso. Eso es algo que es de ti, de tu relación. También es cultural. También es cultural. ¿Y qué piensan ustedes de tener hijos jóvenes, por ejemplo, a los 20, a, no sé, a tenerlos después de los 30? Mira, yo, a mí, yo he hablado eso mucho con mi esposo, porque en momentos he dicho, bueno, deja cuando se haga, que tenga novios, que ese, me dice, pero que, que ejemplo le va a dar a la niña, como que tenga novios, que tenga novios, que salga, que terminó, que no funcionó, que viva su vida. Y el día de mañana, que ella ya decide casarse y estar con uno ya. Pero claro, tampoco es que va a estar de loca, realenga, no va a ser una promiscuada, pero tiene que disfrutar. Tienes que salir, tienes que, disfruta tu soltería, disfruta tus amistades, disfruta tus novios, no te funcionó, te funcionó, tienes otro novio, pero no te estanques. que todas, hasta los momentos, somos mamás de niñas. y estar reprimida también, que a los 80 años, haciendo ridículo, porque nunca en tu vida, exacto, porque no lo hiciste cuando estabas a comer. Y pobrecita, porque de repente uno la juzga, y no, pero es que no se le dio la oportunidad, y se le está dando ahorita. Había mucho tabú, en esa casa. Entonces tienes que, y se ve feo, pero, ah, tampoco es que, vamos a estar jugando. Pero depende del hogar, de la casa, de la cultura, de la crianza, de los valores, del tabú que haya en cada hogar. Sí, total. Porque depende del hogar donde vengamos. También hay, algo muy importante, que a veces nosotras mismas, nos echamos cuchillo al cuello, y es los superpoderes como mamás. Pero los tenemos desarrollados, sin querer queriendo, porque todas sabemos, que pasa, o que tiene, alguno de nuestros hijos, sin que nos digan. Sí, queremos saberlo todo. Un sexto, séptimo, octavo sentido. El séptimo sentido. Así como tenemos el de mujer, tenemos el de mamá. Sí, qué maravilloso es. Como que tienes algo, te pasó algo. Cuéntame. Yo creo que me estás diciendo mentira. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Estás segura? Yo creo que no fue así. Y ahorita me está pasando más, que la niña está creciendo. Sí. Pero mamá, te lo prometo. Yo no, bueno, cualquier cosa tú me dices, tú tal, porque yo soy tu mamá, pero también soy tu amiga, y yo te voy a apoyar, y te voy a decir, y te voy a, y así mami, sí mami. A mí me ha funcionado ese superpoder de la maternidad, muchísimo, con mi hija mayor, porque le digo, mira, no hay nada más sabroso que tener a tu mamá como tu mejor amiga. Mi mamá actualmente es mi mejor amiga. A mí me pasa algo, yo le llamo, mami, no sé qué, o mamá, coño, me pasó esto, ¿qué piensas tú? ¿O qué harías tú si esto? Y es la llave que yo he tenido desde Chama hasta la actualidad, y yo he intentado implementarlo con mi hija mayor, porque la chiquita está muy chiquita, y me ha funcionado. Y te puedo decir que yo soy la pana pana de mi hija mayor y de sus amigas. Yo me sé el cuento que hace que yo soy la mamá cool, y yo iba a mi casa, ay, señora, y yo no me digan señora, ay, sí, ay, bueno, porque me ha pasado algo. muchachita, muchachito, usted mira, la, 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 pero me pasa eso, y yo, yo pienso que esa comunicación que tenemos con nuestros hijos nos permite tener ese superpoder de cuando tienen algo, poder llegarles al punto, al blanco, y ayudarlos, porque ahora es que nos queda joropo, mi hermana. Y para que ellos se abran y digan, coño, mi mamá tiene razón, si ella siente que me pasa algo, ¿por qué no voy a abrirme? ¿Por qué no voy a contarle? Entonces, ahí es donde entra la comunicación y la confianza con los hijos, que eso es superimportante. Súper, y por tu propia experiencia, porque hay cosas que mis padres, ¿sabes? No me enseñaron, o me cohibieron tanto, que yo digo, yo no voy a aplicar eso con mi hija, pero para nada, voy a hacer todo lo contrario. A mí me hicieron esto, yo voy a hacer lo contrario. Sí. ¿Y qué le agregamos a la maternidad? ¿Qué le agregaríamos? ¿Qué le agregaríamos a la maternidad? ¿Como para que sea mejor? ¿O no sea tan loca? ¿Para que sea mejor la maternidad? Sí, ¿qué le agregaríamos? Sí, como para que no sea una maternidad loca y no tenga tantos pros y tantos... Como un manual. Como yo para. Es que nadie, no existe el manual. No sé, que no te se transforma. Porque todos los días uno aprende. Sí. Pero físicamente, que no se te transforme tanto el cuerpo. El cuerpo, yo creo que eso, eso, chaval. Chavia, eres una reña. Porque mira, yo he sido flacuchenta, ¿verdad? Sí. Epa, yo he sido flacuchenta toda mi vida y siempre me metía comida y suplementos, todo para engordar. Y después, yo en mi embarazo engordé nada más 13 kilos. 13 kilos, un coño, o sea, nada. Pero para nada. Se quedaron contigo viviendo. Ellos se van, vuelven, van, vuelven, pero lo mismo, me encanta eso, chaval. Es como delito, ya no, ya es como más. Yo romantizando la cosa, manual, para que seamos mejor de madre. no, ustedes se imaginan que tú puedas tener los dos, tres hijos, lo que quieras tener. Y tener después de los 18 años. Y el cuerpazo de J-Lo, una cosa así, todo espectacular y sin, 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 no sé, sin, sin tener que sacrificar tanto. No, bueno, eso es cuerpazo de J-Lo, que tú dices, eso es todo es cuchillo y, gracias a Dios. Bueno, pero por lo menos estar así, pues. O por lo menos, yo, mi amor, yo me siento con J-Lo. Yo, 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 tengo una sola operación, que es la cesárea y las lolitis. Y me las quiero poner chiquiticas, ahorita chiquitas, marica, porque antes bregaba por poner, por verme más llenita, porque siempre, ay, un palo eléctrico. Ahora, te las quieres poner pequeñas. Ahora me las quiero poner, porque los tiempos cambian. como unos limoncitos chiquiriquis, ¿por qué no? Eso es, porque ahora uno busca, eso es tema, para otro podcast. Porque ahí te vamos a descubrir cuántas operaciones tenemos cada uno. La cosa que tú, que yo, que sí, que no. A ver, y como para no extender más este tema, porque está sabroso, pero no podemos alargarlo tanto, las mascotas pueden reemplazar la maternidad. ¿Qué piensan? Yo creo, no, para nada. Epa, amo a mis perros, tengo dos Frenchies, los amo con mi corazón, pero jamás, no reemplaza un hijo. Sin embargo, nosotros tres somos mamás, hay que preguntarle a alguien, que no sea mamá, que no quiera tener hijos, o que no pueda, o que no pueda, y que por eso tenga un gatito, un perrito. Si no tienes hijos, y tienes 500 gallinas, o 500 perros, o que pueden reemplazar lo que te dé la gana, pero cuando tú tienes un hijo, y tienes aparte una mascota, y vas a reemplazar, o sea, el amor no es el mismo. En la vida. No, nunca, nunca, Los amamos, son un complemento para la familia. En mi casa, somos seis. Las dos niñas, los dos perros, mi aposo y yo. Ay, Dios mío, una pareja grande, una familia grande. Bueno, cinco, Diosito, nosotros tres y el perro. Ah, bueno. Nosotros somos tres y pronto cuatro, y ya, es más que suficiente. Marica, ya, ya, marica, este tema estuvo espectacular, me encantó, nos extendimos, espero que les haya gustado, esperamos verlos en un próximo episodio, y como siempre, sus opiniones acá en los comentarios, en nuestras redes sociales. Esto es, los Hispanos Unidos Estudio, y en este maravilloso espacio, donde nosotros, semana tras semana, transmitimos nuestros temas, para poder drenar el día a día, y poder fluir en la vida. Así es, y cualquier tema que les gustaría tocar, conversar, escríbenme, o bueno, escriban, ¿no? Ey, yo me voy primero. Y podemos, y podemos desenvolvernos así, con todos esos temas. Entonces será hasta la próxima semana, esto es We're Outta Bu, nos vemos. Gracias por estar. Bye, besitos. Bye. We're Outta Bu, we're Outta Bu, we're Outta Bu, we're Outta Bu,